No, 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 antes al contrario, si usted pone que los anuncios están desactivados le ponen más de la cuenta. Si usted pone que los anuncios están desactivados le ponen más de la cuenta. En YouTube, en mi experiencia, no, eh. Ah, no, en YouTube, pues no. In-game leaders. ¡Torres Carmelas! ¡Torres Carmelas! ¡Uy, marica, qué bien se ve eso! ¿Qué mapa es? Oh, qué bonito, ¿no? Eh, Melwey. Ahí va pa'l Melwey un follow. Melwey, Soba. Por favor. ¿Cómo se llama así? Eh, va. No, ya tenemos uno. No, Cypher, Cypher, Cypher. Necesito que tú mantengas el flank. Solo pon cables todas las rondas, por favor. Claro, yo tengo buen spot en... En... Por ventana, en... Por Fuca. Mira, ellos también tienen el clan. Solo que para acá tenemos un pendejo llamado Melwey, que no tiene el PS. Júpelo, júpelo. Sáquelo, sáquelo. No, no, sáquelo. Al chile, a ese me lo matamos a Pepe. Ya, Cacho y Bremen, me lo pueden mamar todos los días y se les da la gana. Puedo, 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 de verdad puedo. Ay, malparioca, corro de mierda. Ey, 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 alguien lo dijo, yo no. Va a romper el muro. No detecto, ¿sí? No, no. No. No detecto. Buena. Melwey. Melwey. La Viper estaba acá, la última vez que la vimos. Eh, hookan, hookan. Super Saiyan va a ser B. Buena. Buena, Melwey. Puta, 40 Viper. 40 Viper. 40 Viper. Cuéntate con vida, Maxo. Ya, la reposicione. No te tepes. Están aquí todavía. Pero no sé si... La reposicione nada más. Estás bien. Tenemos los cables. 30 segundos left. No, roten para. Uno. Brian, vayan. Los dos. Voy, voy. Otro más. Está con Maxo, aquí. Buena. Agarren armas, agarren armas si pueden. Buen, buenísima. Bien jugado, chicos. No hice ni mierda, sigan, sigan. Sin me. Crisian. Crisian. Ah. Creo que quieren entrar. Juegos de Viper. Ya entraron. Plantan. Juegos de Viper. Acá. Buenas. Tiene prono ya. Buena fecha. Buenas. Tiempo, tiempo. Tenemos el Spike. Tenemos el Spike aquí. Adentro, adentro, adentro. Lo vi. Mala mía. Ahí está. Estamos marcando, estamos marcando. Tienes lejos. Tiempo. Buen intento. La puta está recargando. Ah. Neta, neta, neta. Neta. Muy buen intento, la verdad. Entran, 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 entran. Voy, voy. Buena. Entraron. Buena. La kill yo estaba por acá, eh. Mano, espierta un pez, weón. La kill yo... Creo que va a estar aquí. Cuidado aquí. Creo. PTP, PTP, PTP. No, yo me tepé, yo me tepé. 10 segundos left. Nada. ¡Ah, hay gol ahora! Entró. La press, la press. No tengo arma, no tengo arma. 39, 39. Ya, merda. Uy, hijo de puta, sus ojos tan carechimba. Eh, Cristian. Quieres una Enderflame y me das una Phantom? Tengo aquí gente en hookah. Bueno. No, solo uno, solo uno. No, no, no. Puta. Bien. Cristian, escucha gente en baño y me avisa ese activo humo. Eh, yo creo que ellos están caminando, entonces... Tengo ulti por si cuento, pero me voy a guardar. Ah, solo lo que hago. Voy a ir para atrás, voy a ir para atrás. No. Es esa. Sí, en B. 30 segundos left. Un segundo. Voy a despejar mi agua para tener mi TP para ahí. No, no, no. Juegan tranquilos. Vamos. Hilda es aquí. Sí, sí, sí. Se acerca, está cerca. La torreta está apuntando en baño. En ese caso se les acaba el tiempo. Tu va a tener que ser a... 100%. Pues si ella rota. No. Van a entrar acá. Teleport. Yo me tepé, yo me tepé. Ah, ok. Van a guardar. Nah, ya ganamos. Bien, bien, bien. Sí, bien. Bueno, bueno. Buenísimo. Juegan al tiempo. Si es que... Si es que no van a entrar, ya no van a entrar. Espérate. Nada. No veo nada aquí. No veo nada aquí. Oven en baños. Oven en baños. Y nos dejen más que pueda estar ahí. Cuidado. Segundo, ¿te voy a dejar? Vale. Creo que va a ser... Dejo mi TP contigo cualquier cosa. Sí, sí. Alguero largo. Eh... Perro, 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 perro de Skaper. Ahí está Lumen. Ahí está Lumen. Segundo. Aquí entró, entró, entró. Voy. Entró, entró Viper, entró Viper. Lamps, lamps. Estoy en el. Viper, ver lamps. Buena, buena, buena. Tengo... Él no me puede llevarse la Spike. Tiro flash. Aparece sobre la Spike. Aparece sobre la Spike y ya está. Tiene que estar en baños. Ahí tranquilo, nada más. Seguro. Un arrencón de... Ok, 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 ok. ¿Le puedes escuchar? Sí, mala mía. Escuché un paso. Escuché un paso de la defensiva. Había dos en otra vez. Un poco más de la defensiva. Homen en... Homen en baños. Había dos hookah, eh. Yo escuché dos. Era la race a alguien más. Ok, ok. A ver. Puta, me tenté. ¡Ah, de puta! ¡Ah, de puta! Tiene un Spike. Y si dejas Spike, no creo que sea buena idea a pelear. No charges left. Dame el 5 y te pongo humo. Para que tú vayas. No. Vamos aquí. Van a rotar, van a agarrarla con la ulti de Homen. No están peleando por ella. Van a agarrarla con la ulti de Homen. Voy rotando o qué? No. Cárate con ellos. Ok. Siempre y cuando no agarre la ulti. ¿La robó? Sí, la robó. Sí, se la llevó. Ah, voy a jugar con la para si me juzgar. El Spike plantado. Aquí hay uno, aquí hay dos. Aquí hay dos, aquí hay dos. Buena. Tienen que luchar. Se acabó el tiempo. Luchar, luchar, luchar. Luchar, luchar, luchar. Desfía las granadas. No te escuches. No, no, no. No te escuches. No, no, no. No te escuches. Me biteé yo mismo, weón. Mala mía, perdón. No, no. Está bien, está bien. Es que la está cagando. Me gusta. Me puse nervioso y empecé a disparar. No te escuches. 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 Tengo una idea. Espera, voy a solucionar mis problemas. Brian, ¿me puedes olvidar poner un cable en hookah? Así ya no lo tengo que mirar. Dale, dale. ¿Un cable o la cama? Lo que tú quieras poner. ¿Voy con ustedes o no? Sí. En baño. Dame cinco y te pongo un humo en baño. Ahí está. Me vio. Ahí está. Roto. Me vio el hombre, me vio el hombre, me vio el hombre. Aquí hay 80, cacho. Sí. Ok. Le va a querer rushear la raid. Tengo la spy. Buena. Estoy viendo ventaja contra la raid. Está acá. Entró. Ahí está, ahí está. Uy, uy. Buena. Buena, no me he fijado, estaba tan concentrado que no me dije cuantas balas tenía, marica Tranqui, tranqui, tranqui Man, esta buena la partida de la puta madre, que divertido No, no pasa nada Huka Dame 5 y te pongo un homo Huka Me voy para acá, me voy, me voy Mínimo 3 Huka 5 segundos parable, hecha Huka, 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 hay 2 personas, 3 personas Huka Cortaron sonido Tengo gente acá Si, cortaron sonido Yo roto, yo roto, yo roto, quédense aquí, quédense aquí Creo que va a... El laquillo ya gastó 2 granadas de la gasto Cuidado, va ahí pero falta una kill para ulti Eso o que la mate? Tengo también ulti Tengo también ulti Pues, cualquier cosa, tenemos que ir Voy a ver si aquí Voy a jugar agresivo Ok, Skye, Skye, Skye pago Tiene acá ¿Tienes paranoia de verdad? Si, todavía tengo Ven conmigo ¿Puedes ir por el portal? Espérate Dale Me está plantando Nada aquí Nada acá Spike plantado Tírame por no ya acá Si, por aquí, ¿dónde estoy yo? Estoy roto Estoy rotando, muchachos Estoy rotando Cúblame, solo cúblame Nooo Me dejé la mitad, me dejé la mitad Me dejé la mitad Me dejé la mitad Huka Creo, creo No tengo idea, la verdad No tengo idea Blind up, blind up, blind up Está bien, la dejaste a la mitad, lo hiciste puta madre Buenísima Muy buena, muy buena chicos Muy buena, muy buena Buenísima, buenísima Qué buena sensación Dios, qué buena Ok, ok Esto me da una mejor idea De por qué está jugando tan separado a la Vive Es porque juega con lineups Buena Tenemos tres personas acá Ustedes tienen uno Si pueden matar a ese tipo Celeste peón Noo Matalo, matalo, matalo Lamps, lamps, lamps Se tepean a todos Ayuda aquí Estoy en ello Tengo tu trail Me voy Cristian, si puede revivir Recargo, recargo Dame un segundo ¿Dónde está? ¿Dónde está muriendo? Aquí, aquí Voy a plantar, voy a plantar en otro side Le da tiempo, 100% Tengo que rushear Sí, 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 están plantando Spike plantado Sigue aquí, sigue aquí Pueden desarmar, pueden desarmar tranquilamente Sí Uy Eh, eh, eh Se va con el cable Se va con el cable Ah no, bien, bien, bien Buenísima chicos Buenísima Va Voy a tirar el flash Entra La cague Son dos No, la cague, le falle Son dos, son dos Cincuenta y dos ambos Rey se omen La cague, la cague Lo siento Voy a hacer un caminito con No, podemos rotar, cierto Tenemos tres aquí Sí, sí pueden O pueden entrar a ayudar Buena No entres Tampo ventana Tampo ventana Tampo esto Buena, buena, planta O tomen el portal O planta Sí, planta, planta Ay, puta Ay, puta Oh, con la red Cuidado, cuidado, cuidado La red se puede meter por ahí Christian Ya, pero Me san aquí Headshot, headshot, headshot Headshot, headshot La cague Buena Ayuda Buena Pique, pique, pique No, buenísima No, buenísima No, buenísima Por allá, por allá Por allá, por allá No, por hookah En hookah tienen escopetas Y tenemos armas de larga distancia No le demos oportunidad Sí, voy para acá Uy, sí me fue ¿Alguien más? Cuidado la Cuidado hookah Cuidado hookah El enemigo se va a ir Planto Planto seguro Planto cubierto Ayúdenme No, buenísima No, buenísima No, buenísima No, buenísima No, buenísima No, buenísima Muy buena Al parecer no pueden aguantar mucho error No, es porque estaban en eco Atento ¿Vos derecho y izquierda? Yo alineo, yo alineo, yo alineo, yo alineo Yo alineo, yo alineo Ahí está Ahí está Espera Espera ¿A quién viste? Biker Ok, perfecto Un segundo Prepara la paranoia I'll handle this Droneo Ok, las tierras ¿Aquí está la de esta? Biker está acá ¿Puedes? Ah, hijo de esta Buena paranoia, marica Puta Aquí tengo gente Acá se la que morí Perdónenme No, no, no La killing me puso muy buenas granadas Acá se la que yo, acá se la que yo Me cubren y planto Planta, planta, planta Planta, planta Reloading Slam Slam Ahí está hojada Tu derecha, tu derecha, tu derecha Lo sé, lo sé, lo sé, pero es que le falle todo a la raíz Lo siento Tranqui, tranqui, tranqui Le pegó algo, que este... Melwey le pegó algo Aguas, Brian Tienes poca vida Te lo vas a encontrar Buenísima Buenísima, Brian Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Seco a la izquierda Derecha Me cagaron Pues tira flash y voy a piquear, eh Entra Plantar Plantar, entro plantar, entro plantar ¿Dónde están muertos? Me... ¿Cómo no vas a recargar? Eh, vamos Perfecto Lurkeando Reloaded Con el Dejoy Creo que estoy aquí Drown, una ventana Buenísimo 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 Esa fue una, una, una Muy, muy, muy rara Ahí No siento que la haya jugado muy bien, la verdad No siento que la haya jugado bien Buenísimo, buenísimo Me te pego el amparazo o no? Si. Alright. Tiro flash. 3, 2, 1. Tranquilo. Está muerto. Recargo. Razer en ventana. La cagué. Es que hay Razer están montos aquí al fondo. Recargo. Ahora venga a la derecha. Puta, vicio no a Viper. 80 Viper. 80 Viper. Acá hay uno y acá hay uno. 39 Viper. Te pongo la spike, te pongo la spike. Tranquilo. Tienes tiempo. 80 Viper. Dale. Está a la mitad. Vaca tiempo, vaca tiempo. No, no, está a la mitad. Tranquilo, tranquilo. O sea, fue una buena ronda igual. No, no, está bien. ¿Cuántos ultis gastamos ahí en esa ronda? ¿Pate? Eso es el Lampara. Sí, está el Lampara. No me puso... No, no alcance a irme. No, vente. Hizo otra D. El hombre no está donde pingué. Así se vea plantado para economía. Buena. Ayúdale, que ponga muro. 30 segundos left. Planta así se vea por economía. Sí, sí. Y pone uno vuelo flanqueando. Pon uno más atrás. Pues sí, les flanquean. Ah, 117. 117 en Lampara. Oh, ese sí te flanquean. Oh, NT. Te lo va a marcar. Ve dónde está el hombre. Lo viste, no? Aquí. ¿Quieres que llegue? Eh... Me llega literalmente justo aquí. Ok. Va a tirar frente la última. Va a tirar frente la última. Si lo ves. Si lo ves. Oh, míralo. Se me fue. Se fue baños. Muerto. Muerto. Entra. Cura. Cura, porfa. Oh, espera que te voy a curar la cacho. Ah, no. No tenemos... Brian, Brian. Los cables atrás. Los cables. No tenemos antilurker. Cuidado, este ángulo. No tenemos... Nadie está comiendo este ángulo. Te dejo el antilurker a ti, porfa. Confía en ti, porfa. Sí, sí. Voy a maerlo. No, no piques. Buena. Buena, buena. Buena, buena. ¿Cuándo? Le corré. Muy buena, cacho. Muy buena. Muy buena, chico. Muy buena. No. Solo que... No se olviden de poner cables acá. No hagan ruido. No hagan ruido. No hagan ruido. No hagan ruido. Me voy a tipiar. Cacho, ¿seguro que es...? ¿Qué cosa? Que es bueno hacer eso. Point para aquí. Puta madre. Cuarenta le hice. No hagan ruido. Ya no. Tira, hasgan ruido. Tira, tira. Tira, 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 tira. Esperen. Esperen. Esperen la ulti. Esperen. Déjenme un segundo. Entramos. Vamos. Esquerra. Planta seguro. Cubren al que está plantando, porfa. No, ahí está, soy. ¡Cuarenta! Amigo? ¡Qué puta! ¡Pingale las fights! ¡Estoy pingando, estoy pingando! ¡Ey! ¡El omen me... 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 me ultrajo al omen! Sí, me mató cegado. Cien por cien cegado, y corrí, y... avance, o sea, no piqué. No piqué aquí, porque sabía que iba a ser pre-fight. Caminé hasta acá, para que no me hiciera eso. Y aún así medio headshot. Me voy a tepear las lámparas. Si gira el torrito, no la disparen. Tienen que... se gaste el sol. Uno, dos. Los pingue a los dos. Son Sky y Omen. Sky y Omen. Buena flecha. Son dos, ten cuidado, son dos. Buena. Baño es el último. Entrenete, juntos, juntos. Planta, Maxo. Estoy algo cegado, de verdad. Pon un, pon un mano, ándale. Ryan lo mata, Ryan lo mata. Buena. Ryan sin otro. Aquí. Viper está aquí. No está cegada, tranquilo. Cuidado. Buena. ¿Dónde? Izquierda. CT. Ok. Lámparas. No, 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 no. Buenísima, lujos. GG, golpe. Ponga su GG, golpe en el chat y con eso puta madre. Quiero ver eso. Muy buena, muy buena, gente. Como manda, jefe. Ya dijo. Ryan, qué divertida partida. Esto estuvo muy divertido. Buenísima, buenísima, buenísima. Wow, genial. Ya como me... Ganamos. Ganamos. Nada, ni se notó, hijoputa. Es buenísima, muchacho. Muy buena. Me ha agotado patear. TORRES GEMELAS. Vamos. Vamos. TORRES GEMELAS, hijueputa. Su team se llama TORRES GEMELAS. ¿Sí? Sí, weón. TORRES GEMELAS. ¿Puedo seguir? TORRES GEMELAS. 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 Gracias.